O sea, no vienen en caravana porque creen que es más factible así, sino porque sienten que es menos riesgoso. Menos riesgoso. Entonces, porque esos güeyes sin caravana se meten ahí por algún lugar de la frontera con Chiapas o con... No sé, nomás en Chiapas hay frontera. En Tabasco. En Tabasco. Y pues ya, más pelada, pero más riesgoso. Ese era el apunte en el que me quedé a la mitad que hizo el señor Gerardo Esquivel, que no porque sea subsecretario del gobierno de AMLO, pues ya es un güey que me parezca irracional, como a mucha gente sí le gusta plantear esa narrativa. Porque David, así ve el mundo, ¿verdad? Eso es lo que a Felipe le ha intentado caricaturizar en usted. AMLO no AMLO. Como si la historia no existiera, ¿verdad? Como si el mundo se inventó de cuenta... O como si otras escalas no existieran. El mundo se inventó de cuenta en el 99, cuando Hugo Chávez llegó al poder, cuando Messi entró al primer equipo del Barcelona, Tom Brady fue reclutado en el 2000 y AMLO fue electo presidente del... ¿qué? El jefe de gobierno de México. Era el PRD antes de hacer... A ver, cuenta, antes de eso no hay mundo. Y todo lo que haya sucedido entonces no influye para nada. Ese es el David de paja que tiene Felipe en su cabeza. Pues lo acabas de decir. Aunque sea subsecretario de AMLO. Pues hay gente que asume que... Pues no tiene que ver, güey. Está emitiendo un razonamiento que... A mí me parece afectado. Tiene fundamento. Bueno, volviendo a lo del financiamiento. Hay que ver... AMLO. Cuando nos ponemos a discutir quién podría estar detrás de acciones, pues es lógico ponerse a ver quién se está beneficiando. Y en este caso, el señor beneficiario es el licenciado John Donald Trump. Donald John Trump. En el señor Alcaba de alcanzar su aprobación como presidente, según el Wall Street Journal, más alta desde enero de 2017. Cuando recién iba a entrar. Su aprobación anda en 47%. Entonces, esta narrativa y las imágenes esas de los hondureños luchando contra la reja amarilla. De la gente poniendo al bebé por delante. Haciendo el pasito perrón. Haciendo el pasito perrón. No sé si sean reales o no, pero se filtraron de que están madreando policías federales. Racita diciendo que con mis policías no te han metido. Pues eso sirve a la narrativa de Trump. Porque esos vatos todos los domingos tienen una asociación en que todos los domingos van y conviven con los policías de sus familias. La raza que publicó eso me imagino que así le hace. Para hacerlos sentir parte de la comunidad. Lo ve en la calle, lo saluda, le dice mis respetos. Un reconocimiento a su trabajo. Thanks for your service. Así como en los United. Thanks for your service, Mr. Officer. Entonces, pues eso sirve a la narrativa de Trump. Y por eso a lo mejor este año sí hizo un esfuerzo distinto Peña Nieto. Que el que había hecho en otras caravanas. En otras caravanas ya había venido la amenaza de Trump. Y Peña Nieto no paraba la caravana. Le valía verga. La caravana pasaba. Y por eso en algún momento se llenó de la guardia civil la frontera. O hubo más guardia civil porque no se puede llenar. O sea, en algún momento Trump los mandó por ese pedo de los migrantes. Y pues Peña les tiene difícil, güey. Porque la gente la dice muy pelada. O mucha gente maneja así como que déjenlos pasar a todos. Fronteras abiertas. Pero en esencia le planteas a politólogos. Y le planteas a los especialistas que estuvieron discutiendo esto. Internacionalistas. Oiga, ¿cuál es la salida para esto? Y pues no hay un consenso, güey. Ni siquiera hay una acción clara en la que se pueda poner de acuerdo. Es que la dimensión de esto, como te digo, no tiene precedentes. Pero ya va a ser la norma, parece ser. Y eso nos va a traer consecuencias desagradables. Es porque si de por sí la agenda anti-gays, anti... Pues todo lo que tiene que ver con... O la derecha social. Sí, la derecha social. Se está empoderando. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en todo el país está habiendo un alzamiento de católicos antiaborto. Aquí en Juárez se llenó... Fueron como 30 mil personas a una marcha y... ¿Al estadio? Y llenaron un estadio. No sé cuánta gente se haya manifestado en sus municipios, estados, capital. Pero ya se está alzando eso. Entonces eso va a conformar una agenda. Y esa agenda se lleva muy bien con la agenda anti-inmigrante. Es parte de eso. Entonces, si ese pedo se empieza a poner en nuestro discurso, pues imagínese la clase de... De candidatos que vamos a tener en el futuro con agendas y con dichos. Ya hemos hablado, ¿no? Lo del péndulo. Lo del péndulo. ¿Cómo se puede cargar allá? Pero no había tantos elementos. Y este asunto, pues el... No, pues es una cosa que se le suma, pero es una piedra grande. Y es peligrosa. Y es peligrosa porque se topa con el hecho de que ese pedo no se va a detener. O sea, no hay raza que vaya a decir, no, pues prefiero que me maten aquí sin meter las manos. Pues la raza va a tratar de seguir. O sea, va a buscarle hasta donde tope. Y el pedo es que va a topar con algo muy feo. Pero bueno, hablando de las elucubraciones, hay raza que, bueno, obviamente tú puedes leer a la raza que dice, no, este pedo, George Soros, güey, ya sabes que George Soros es el... Financia todo lo... Mi asesor imaginario me sugería que Trump era el que estaba financiando ese... Bueno, intereses de Trump y algún brazo ejecutor. Por eso te digo, o sea, hay desde el que piensa que este pedo viene de George Soros, la Fundación Clinton, o sea, de lo que en Estados Unidos llaman la izquierda. Los liberals. Este, a mí también me parece más plausible esta idea. Nosotros aquí en la frontera estamos viviendo la campaña para senador de Texas como nunca antes. Nunca a nosotros nos haya valido vergas más. Si Ted Cruz, Ted Cruz, la mayoría de la gente aquí lo tiene más identificado por su... Por ser precandidato presidencial. Por sus enfrentamientos con Trump y por ser precandidato presidencial, que por... Dos veces, ¿no? Que por ser senador de Texas. Ajá. Pero ahora ya todos... Ya mucha gente está cobrando conciencia. Ah, ese es Ted Cruz, es el del... El de los debates con Trump. Sí, el... Está tomando conciencia. No, Line Ted, ¿o cómo le decía? Line Ted. Ese es el Line Ted. ¿Es el mismo? Bueno, ya está cobrando conciencia porque... Bueno, aparte de que... Se enfrenta a una estrella emergente del partido demócrata. Me encanta es de El Paso. Ajá. Y ha crecido mucho y ya es una figura nacional. Al nivel yo creo que del Joe Kennedy tercero, ¿no? Por ahí los comparan ya. Eh, bueno. Obviamente imagínate, güey, con el pedigrí que trae ese güey. Ya que te comparen con ese vato a los cuarenta y... Pues tiene más o menos la misma edad. Está chau. Pues corre maratones y la chingada. Ese güey es del setenta y dos. Cuarenta y seis años. Bueno. Este... Ya identificamos ese tema. Total. La bandera, güey. La bandera de los republicanos en este caso. La bandera de Ted Cruz. Es que Beto O'Rourke. Viene Juárez. Cruza. Está... Es un... Este... Si bien no... Él lo ha dicho textualmente. Aunque a veces hay raza a la que lo que dices textualmente le vale verga. Eh... Él no está en contra... Él no está a favor de fronteras abiertas. Pero sí está abiertamente en contra del muro. Y... Es un discurso que él trae. ¿No? Y está a favor de una regulación migratoria y la chingada. Pero pues obviamente el republicano, el... El... El Johnny Munoz. De allá. Este... Lo trae así como... O sea, si el vato dice... No, pues hay que ver, güey. Una regulación migratoria. No, pinche vato quiere que venga todo mundo y entre. Y esa es la bandera que han traído. Y eso es... Así salen los spots, güey. Este vato está en contra de que protejamos nuestras fronteras y a tu familia. O sea, quiere que entren todos los delincuentes a matarte a ti y a tu familia. Así... O sea, así abiertamente lo dicen. Entonces... Yo como lo veo... Pues a quién beneficia eso, güey. Este tema, güey. De ver a esas imágenes. De ver a la... Ahí viene la pinche caravana de zombies, güey. Ese es el beneficio que va a recibir Trump, güey. Poder mantener las cámaras o aminorar la supuesta chinga que le iban a poner los demócratas. Y ha vuelto al discurso de cuando era precandidato, güey. O sea, de decir... México, Guatemala y el Salvador son nuestros enemigos, güey. Este... No están haciendo las cosas bien. Son malos. En la caravana vienen un chingo de musulmanes, güey. También. A cortarte la cabeza. Eso dijo que... Y ahí están los islamófobos de aquí de Juárez, de Región 4, ¿no, güey? Ah, un saludo. Me encontré a uno. A alguien. A alguien. Parque Central. Este... Diciendo, no, miren. Esto es lo que pasó en Europa. Ya están haciendo islamistas todos. Hay que ponernos vergas nosotros también, güey. Como si los hondureños y nosotros no fuéramos de los mismos, ¿no, güey? O sea, como si fuera un choque de culturas así como que está sucediendo en Europa, güey. Nada que ver, güey. Pero bueno. La racita... Aquí en México, ¿qué queremos, güey? Nomás... La neta, la neta, güey. Cuando Trump dijo eso, pues sí, pichiputo. Ay, salió el guacamole y el sombrero y la verga. Pero lo que queremos aquí ser... Y el bronco lo dijo y, pues, le salió del corazón. Somos más gringos que mexicanos en Monterrey. Aspiracionalmente, ese es nuestro modelo. O sea, tenemos esa relación de amor-odio con Estados Unidos. Pero es nuestro modelo aspiracional. Nadie anda pensando aquí que... Bueno, sí. Un sector muy marginal de... De indigenistas. De indigenistas. Que hacen enojar mucho a David. Que busca el liderazgo de América Latina. O sea, el ser... Identificarse como América Latina es un discurso marginal en México. Sí, sí, sí. Bueno. De agendas de izquierda. Tenemos esa relación de amor-odio con Estados Unidos donde... Pero la mayoría está pensando en Estados Unidos y es nuestra aspiración estar conectados con allá. Y al menos que ellos nos reconozcan como parte de la clase dirigente de acá. O bueno... Que nos reconozcan que tenemos alma también. Algunos a eso se reduce su aspiración. Entonces, nos molesta mucho que los guatos nos desprecien porque, pues, oye, güey, pues, no mames, yo soy tu amigo, mírame. Sí, ¿no? Y ahora que tenemos la oportunidad de actuar como ellos, güey, pues, no la íbamos a desaprovechar, güey. Malditos. No iban a sus países. Oye, como el... Dijeron los del Pasquiri, me dio mucha risa, güey. El... El bebé ese del niño que regaña al gato. Ándale. Si lo has visto, güey. Así, así, así. El del jefe regallando al señor, el señor regallando a la esposa, la esposa al niño y el niño al gato. Y, pues, nosotros, bueno, en esas andamos, ¿no? Pero, bueno, volviendo al tema a través de Trump, ya... Entonces, creemos, y, pues, lo hemos platicado, ¿no? Al que más beneficia este pedo es a él. Y esos movimientos... Ahora, esos movimientos, o sea, sí, podemos decir, requieren cierta financiación, cierto... Cierto... Este... Organización, la chingada. Necesitan un brazo ahí ejecutor, como tú dijiste. Pero tampoco no, o sea... Tampoco no es que los puedes generar espontáneamente, güey. O sea, tú no puedes ir a Suiza. Vamos a hacer una pinche caravana para mudan... Y metiéndole... Para emigrar de aquí, vamos a Francia, güey. Y ni aunque le metas un chingo dinero, necesitas caldos de cultivo. No, no, sí, o sea, para hacerlo eso en Suiza necesitas todo el... No, pues, ¿cuántos miles de trillones de dólares? No sé, güey. Y para que la raza diga, ah, pues, sí, vale la pena. Necesitas caldo de cultivo, güey. Y en Centroamérica está. Ahora, si me permites, ahora sí ya voy a mi conclusión. Este pedo... Lo de buen nombre lo dejo entrecomillado. Lo estamos viendo ahorita, te digo, como algo coyuntural, como algo que está pasando ahorita. Y que ya, no sé, alguien va a encontrar la solución. Este... Le va a dar una solución buena o mala, la chingada. Y ya. Ahora sí se acabó ese pedo, ¿ah? Y ahora a lo que sigue, a ver qué otra pinche crisis tenemos. Si son flujos migratorios allá en Medio Oriente, entonces sí, ya. Ah, pinches europeos, culos, acérpenlos. Pero este pedo, o sea, de nuevo, no es de ahora, güey. Y no se va a terminar ahora. Sí se va a grabar para mí. Y aquí sí te vas a enojar poquito, güey. Pues es un resultado de este modelo de producción y crecimiento, entre comillas, que tenemos... Bueno, crecimiento no, entre comillas, desarrollo, entre comillas, que tenemos y que no tiene que ver con ser de libre mercado o ser comunista, si quieres, güey. O sea, ese paradigma de crecimiento económico que tenemos en el mundo desde hace muchos siglos es lo que está ocasionando este pedo. Y para mí, o será porque ahora ya lo tengo yo aquí cerquita, a lo mejor más cerca que nunca, este pedo ya está en un nivel... Insostenible. Insostenible. Todavía se puede poner mucho peor. Pero yo creo que vamos para allá. O sea, vamos en esa dirección. Entonces, lo que tenemos que pensar, más bien, es no en solucionar esta crisis, este episodio, güey. Sino repensar esto, porque es bien claro para mí, güey, no tiene vuelta de hoja que el modelo ha sido y ha tendido a ser... Los capitales se mueven, el dinero se mueve. Bueno, el dinero se mueve, la gente no. ¿Por qué se mueve el dinero y la gente no? ¿Por qué se mueve el capital y la gente no? Porque nosotros tenemos que tener las máquinas allá trabajando donde nos cobran barato la mano de obra. Y si nosotros le permitimos a todo mundo que se mueva, entonces sí se van a cumplir esos... Bueno, van a tender a cumplirse esos preceptos, ¿no? Que tienes, por ejemplo, tú y Gloria Álvarez, de que sí va a tender a ecualizarse todo, ¿no? O sea, obviamente van a bajar los salarios en el primer mundo y van a subir los salarios. La convergencia, pues. Vamos a converger, vamos a tender a converger, pues, obviamente. Pero eso, pues, obviamente, por muchos motivos, incluso el racial es uno de ellos. Hay gente que no lo puede permitir y desafortunadamente esa gente, pues, ahorita tiene... Bueno, ahorita y siempre ha tenido la sartén por el mango. No creo que suceda. Pero, pues, para mí está bien claro que es una consecuencia de eso. Bueno, a mí me hace falta saber historia suficiente, datos, a lo mejor para la próxima vez que escutamos esto. Pero, ¿qué historia? Si la historia no empezó en el 2000, güey. Como para tener conciencia si en algún momento la humanidad tuvo un momento mejor. Yo, de... De... De...